Los estarcidos realizados por el pintor nervense Daniel Vázquez Díaz para el Monasterio de la Rábida a finales de la década de los años 20 del siglo pasado se quedarán para siempre en su localidad natal por expreso deseo de su propietario Rafael Botitorres. Se trata de 11 obras preparatorias de gran tamaño realizadas por encargo del rey Alfonso XIII para escenificar la gesta descubridora de Cristóbal Colón en los muros de una de las salas del convento franciscano ubicado en palos de la frontera. Ya se sabía que estas obras junto a otra veintena de ellas dedicadas al poema del descubrimiento en poder del mayor coleccionista privado de pinturas que existe en el mundo del genial artista afincado en la capital de España volverían a tierras onubenses gracias a la donación testamentaria anunciada por Botí hace cuatro años coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco en Madrid. Pero las obras que ahora se muestran en el buceo de Nerva hasta el 25 de noviembre como complemento de la que se expone en la casa Colón de Huelva ya no se moverán de Nerva. Así lo anunciaba Rafael Botí en el acto de presentación de inauguración de la exposición en nuestra localidad. Quería deciros que voy a dar un pequeño obsequio de don Daniel que os gustará, es un recuerdo. Don Daniel como estuvo muchos años en Fuente de la Vía, en el País Vasco, él siempre iba con su boina. Y aquí tenemos la obra, la boina de don Daniel para que la pongas en una vitrina. Mi mujer me ha hecho la bronca porque no la hemos llevado a limpiar, ¿no? Como la dejó don Daniel, es preferible. Eso es cuando un cuadro está en concluso, será un restaurador, no, no, que se quede como está. Y luego quiero daros otra noticia, que debido al cariño que tenéis a don Daniel, Juan está aquí del primer momento, vamos a hacer una cosa. Como sabéis, nosotros el testamento, mi mujer y yo, hemos dejado el testamento que el día de mañana, el día que faltemos, yo dentro de nada, mi mujer algo más, ¿eh? Pues queremos hacer una cosa, ¿eh? Mi mujer y yo lo hemos pensado que os quedéis de momento con los 11 estacidos, desde ya que os quedéis con ellos, ya son vuestros, ¿eh? Bueno, pues son noticias. Bueno, pues son noticias. Las otras acuarelas y los dibujos me las dejas un poquito, unos días, vamos, unos años, ¿eh? Pero de momento los estacidos, que son los testestacidos, que son los trabajos preparatorios para hacer la rápida, o sea que tienen mucha importancia, ¿eh? Así que ahí están, ¿eh? A vuestra disposición. Que me lo cuides bien, ¿eh? Y que no... Pues muchísimas gracias. Pues nada, el pueblo se lo merece. Tanto el director del Museo Vázquez Díaz, Juan Alfonso Barba, como el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que acompañaron a Boti en el acto de presentación de la muestra pictórica en Nerva, no pudieron ocultar la satisfacción e inmensa gratitud sentidas hacia el gesto altruista realizado por el propietario de la colección pictórica, que también regaló al Museo de Nerva la boina con la que el genial pintor se cubría la cabeza y con la que en tantas ocasiones quedó inmortalizado en cuadros, fotografías y documentales para televisión. La verdad que ya era una gran noticia que estuviera esta exposición aquí, pero bueno, el estar hoy delante de estos dos regalos que nos ha hecho, de la boina, de Daniel Vázquez Ría, la que, bueno, la hemos visto incluso en documentos gráficos de la época con esa boina, pues la verdad es que impresiona, la verdad que impresiona. Y aparte, bueno, el que ha tenido el gesto de donarnos los estarcidos originales de los frescos de la realidad, bueno, pues la verdad es que, como he dicho antes, para mí, bueno, eso tiene un valor incalculable. Y el altruismo de esta familia, de familia Boti, que hay que recordar que es la que tiene la colección de arte de Daniel Vázquez, que es más importante a nivel mundial, el que nos ceda a esto, pues la verdad es que, para mí como alcalde, pues la verdad es que hay días que terminan bien y que las noticias, pues son agradables. Y hoy, pues uno de ellos, que yo ya me sentía, como he dicho, muy a gusto y muy satisfecho de que el trabajo del director del museo, de Juan Barba, hubiera dado su fruto con esta doble exposición aquí, en Nerva y en Huelva, que parece ser que, bueno, que Fundación Caja Rural está dispuesta a avanzar para que haya algo permanente de Vázquez Día en la provincia. Es decir, que ya no va a ser el nervense universal, sino va a ser el onubense universal, probablemente, en cuanto a arte se refiere. Pues, bueno, pues la verdad es que hoy es un día, pues, de bastantes satisfacciones en el aspecto cultural. Por lo tanto, creo que debemos de iniciar ese camino, volver a agradecer enormemente a Rafael Botí el gesto que ha tenido y la valoración, pues, evidentemente, es de hoy de sobresaliente, evidentemente, del día. Y ya solo nos queda invitar al pueblo a que disfrute de esto. Bueno, pues es una cuestión, no solamente aquí, sino a Huelva, que se pase por la Casa Colón, que ya la Casa Colón, simplemente visitarla es algo interesante. Es interesante. Y ahora, con la exposición de Vázquez Día que tiene allí, con más de 100 obras, pues, mucho más. Y aquí lo mismo. Es decir, abajo tenemos los estarcidos originales, es decir, lo que preparó Daniel Vázquez Día para después plasmar los frescos en la revista. Se ven esas perforaciones a la hora después de ponerlo en la pared, con lo cual, eso es algo que, bueno, es la historia viva del arte en este pueblo, en esta provincia, la tenemos. Y los nervensepos tienen la oportunidad. Así que, animar a todo el mundo, evidentemente, a que pase por el Museo Vázquez Día y vea la importancia de la exposición, que creo que es la exposición dentro de esta legislatura. Me atrevería a decir casi de la historia de este museo, que antes me he confundido, que he bailado 96 con el 99, dicho 22, son 19 años y el año que viene hacemos el 20 aniversario. Habrá que preparar algo importante y, bueno, pues, en ello estaremos seguramente y con Daniel Vázquez Día, evidentemente, a la cabeza. Pocas obras pueden resumir mejor la creación de Daniel Vázquez Díaz que los frescos de la rápida. En ellos, el retrato idílico de los hombres de la tierra en el siglo XV y los paisajes protagonistas durante la epopeya descubridora se funden con elevada precisión. Aunque el proyecto de realizar unos frescos alegóricos al descubrimiento de América le habían rondado durante años, no fue hasta agosto de 1927 cuando se desplazó a los lugares colombinos para gestionar la empresa, bajo el patrocinio de Alfonso XIII y con la ayuda de su hijo Rafael Vázquez. Para nosotros, fíjate, es un honor tener todo esto. Son muchos, podemos ver que el espacio que tenemos para poderlo exponer y poder que este forme parte, si no todas, algunos de la colección permanente. Y, en fin, muy agradecidos en nombre del museo y de Nérapa. Que ya no se van para Madrid, que estos se quedan aquí. Se quedan ya. Hombre, y los demás, pues ya veremos. Nos ha dicho que se los presten unos años más los demás del tema de la rápida, ¿no? Y, bueno, yo espero que también se queden los otros, los de vuelva y con las negociaciones que tenemos. Que por fin se queden en vuelva y vuelva tenga un espacio permanente de Vázquez Díaz. Yo creo que es justo. Es justo y no sé. Es un pintor que, desgraciadamente, la mayoría de las nuevas generaciones o de gente incluso conoce como hospital. Eso lo contaba en vuelva, ¿no? Más que como pintor, ¿no? Y que las entidades, las instituciones se animen para crear un espacio permanente y con ello contribuir a difusión y a la divulgación de su obra y de su, en fin, de su legado cultural, ¿no? Dos exposiciones que bien merecerían la pena para un aniversario como el que vais a celebrar el año que viene. Veinte años de existencia de este museo. Pues sí, además lo digo en el catálogo, coincide también con el 50 aniversario de su muerte, ¿no? Y entonces, pues deberían, lo animo en el catálogo a las instituciones a que esto que acaba de empezar en el otoño se prolongue el año que viene porque, bueno, es esa fecha redonda que a las instituciones, que a las instituciones les apetece conmemorar, ¿no? ¿Y te ronda ya la cabeza algo? ¿Tienes algo pensado en mente? Hombre, yo pensaba en un principio seguir con la tarea de la colección aquí. Si en este mes se dan pasos y podemos conseguirlo, pues los siguientes seguía buscar ese espacio permanente que ya me consta que Caja Rural lo está buscando y, en fin, y ver, intentar colocar la colección fija, ¿no? De alguna manera. Eso sería importante. Se pueden pensar en muchas cosas, ¿no? De Vasquez Día. Yo creo que cosas como que hemos hecho, ¿no? Como presentar, traer a, no sé, pues, por ejemplo, durante esta exposición o incluso en otro momento a las personas que aportan unas claves nuevas para ver a Vasquez Día en el catálogo, pues podría ser también interesante. Bueno, es cuestión de pensar. Yo creo que este catálogo y esta exposición nos está dando muchas ideas para continuar y, de hecho, la colección y el catálogo ve como un desarrollo, apunta a un desarrollo de la colección, ¿no? O sea, pues por ahí hay que trabajar, ¿no? También, bueno, Beatriz Vasquez Día, su nieta, su bisnieta, ¿no? Que tiene tres. Pues Laura está ya más aquejada, ¿no? Y sus tres hijas, pues ya, bueno, enseguida llamaron, que se han enterado de la exposición. Ellos tienen también Vasquez Día. Estafa. Muchas de ellas de gran importancia también, ¿no? Por ahí, tenemos que tirar, por ahí. Bueno, y mientras a disfrutar de esta. Por supuesto. Yo creo que debe de pasar todo el pueblo por aquí. De momento ya tenemos una excursión programada para el sábado con 50 personas y que me han pedido que los acompañe para poder explicarles un poco todo esto. ¿Cómo describimos esta exposición? Yo lo veo, con el trabajo que hemos hecho, yo lo veo como, y de hecho en el catálogo está diferenciado perfectamente, salvo un par de piezas, está perfectamente diferenciado el poema del descubrimiento, en 1927-1930. Y cuando veo la Casa Colón y conozco muy bien la colección de Rafael, empiezo a idear cómo podríamos hacer dos exposiciones, porque nosotros entrábamos en la organización y en toda esta cuestión, pero entrábamos también en el Otoño Cultural Iberoamericano, que, como han dicho el director de la Fundación Caja Rural, es un evento con mucha categoría ya, dentro de... y Vázquez Díaz Barrido, o sea, hay una exposición, sin menospreciar, de Antonio Galvez, muy interesante también, un fotógrafo, del otro lado del charco, no sé si peruano o no recuerdo ahora mismo, y la he grisado, sencillamente, la he grisado, Vázquez Díaz he grisado eso. Ha salido en prensa también todo lo demás, pero es que esto ha sido increíble. Así no me dejaban, o sea, no me dejaban. A disfrutarla. A disfrutarla y que pasen todos. Los temas de estas pinturas se integran en cinco paneles que discurren en torno a la llegada de Colón a la Rábida y su relación con Fray Juan Pérez, su expedición descubridora y la marinería de Palos y de Moguer. Nosotros, desde la Fundación, y ya lo comentábamos antes, bueno, creo que el Otoño Cultural Iberoamericano marca lo que es el grueso del año en lo que son actividades culturales, y venir a Nerva y tener, estar en la casa del ilustre don Daniel Vázquez Díaz, es todo un placer. Me han encantado los estarcidos. No es una técnica que nunca había tenido la posibilidad de ver de cerca. Es muy llamativo el papel sobre el lienzo y es muy evocador ver esa especie de apunte de lo que han sido los frescos de Vázquez Díaz de la Rábida. Es muy recomendable. El complemento perfecto a la exposición de Huelva. Dicen que es una maravilla que verla. Verá, la de Huelva, por razones obvias, quizás de tamaño muy recomendable, porque hay una labor de comisariado magnífica, aquí se repite y se replica, quizás a menor escala, por el tamaño del museo, pero con mucha intensidad, aquí con mucha, mucha intensidad. Bueno, menos mal. Más que un complemento. Menos mal que contamos con entidades como la suya para hacer realidad este tipo de... Nosotros, desde la Fundación Caja Rural del Sur, con independencia de nuestra vocación por el asociacionismo y el cooperativismo agrario, hay mucho más que esto. Nosotros tenemos también una vertiente muy amplia en actividades culturales y sociales y muchas veces van de la mano. Y, como decía, el otoño, el otoño cultural iberoamericano, es una de nuestras más notorias y notables actuaciones en los cuatro últimos meses del año. Bueno, vaya notición que ha dado el amigo Rafael Botín, ¿no?, de que esto se queda ya aquí para siempre, ¿no? Ojalá y podamos contar en Huelva con esas 140 obras, ¿no?, que están en Madrid. Ojalá Huelva, Huelva... Nerva, para Nerva es una gran noticia, porque Nerva es una localidad de ilustres personajes y este museo es una prueba de ello. Antes lo decía, lo comentaba con el alcalde, que merece mucho la pena visitar este museo. Y Huelva como ciudad, que, bueno, no tiene ni mucho ni poco ni todo lo contrario, pero siempre carecemos, carecemos de tener algo muy emblemático. Ahora se nos han quedado, y todos lo sabemos, muchos edificios vacíos, porque ha habido, ¿eh?, y hay que darle uso. Y sería una grandísima noticia que tuviéramos una exposición permanente de don Daniel Vázquez Díaz. Apostamos por ello, vamos a por ello. Nosotros apostamos por ello. Muchas gracias. Gracias. La donación testamentaria, que incluye una treintena de obras entre estacidos, acuarelas y dibujos, tiene un valor sentimental incalculable para el Museo de Nerva. Precisamente, el Museo Vázquez Díaz se estrenaba con esta colección en 1999, como centro de arte moderno y contemporáneo, cuando abría por primera vez sus puertas al mundo del arte y la cultura. Rafael Botíguez recibirá el próximo 21 de diciembre la medalla de honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores, AEP, en la sede social de la Asociación Cita, en la calle Infantas de Madrid. Bueno, Rafael, encantado de verte por aquí, en el pueblo de don Daniel. Vaya notición que has soltado encima de la mesa. Este pueblo ya hace todo. Yo me considero como de aquí. Por lo menos los que lucháis todos y yo soy otro más. Que vaya regalazo con el que has venido debajo del brazo. Hombre, sí, os lo merecéis. Si no, y dentro de X tiempo vendrá el resto. Por lo pronto ya lo podemos disfrutar. De momento ya tenéis, los 11 estarcidos ya están aquí. Ya son vuestros, ¿eh? Y luego dentro de unos años, cuando nos vayamos, mi mujer se quedará algún añito más y luego van a venir. O sea que todo va a venir aquí. Bueno, ¿te vas para la capital de España satisfecho con lo que has visto en Huelva, con lo que has visto hoy? He visto que hay interés tanto por la Alcaja como por el alcalde de Nerva, vamos, de Huelva. Y tienen interés en que quede la obra allí, ¿sabes? Tienen varias posibilidades de edificios importantes, pero no saben. Uno de ellos es la estación, la antigua, pero todavía no es propiedad del ayuntamiento. Pero están tratando de quedarse y el alcalde diciendo que esto tiene que arreglarse en dos meses. O sea, mucho interés, o sea, me voy contento, cómo no, que la obra se quede aquí. Ya lo creo. Rafael, háblanos de tu colección, esa impresionante colección de la que podemos divulgar. Yo tuve el privilegio de ver en directo y en vivo allí en Madrid. Ya, ya. O sea, la colección de don Daniel, ¿no? Pues la vas a ver ahora en Huelva, ahí está toda. Lo de Huelva y esto. ¿Es la colección completa? Toda, 140. 140 obras. ¿Eh? Así que encantado de que se quede aquí. Un amigo me decía, no te da pena que dejes los estarcitos. Digo, no me pena. Me voy tan contento porque se queda en buenas manos. Yo lo he vivido en el primer momento. Los alcaldes anteriores igual, un interés. ¿Cómo voy a estar preocupado ni disgustado? Encantado de la vida con que estén aquí. ¿Cuántos años de dedicación, de paciencia, empezando por tu padre, desde luego, que fue, que tuvo un contacto directísimo con don Daniel? Daniel eran tan amigos y le regalaba muchas cosas y ahí fue, ahora yo, en casa, desde niño, estaba viendo las paredes obras de don Daniel. ¿Cómo no iba a ir a mi hermano? Y oínteo a mi padre, el interés, a la fuerza. Tenía que enamorarme de la pintura y de la figura de don Daniel, porque una persona extraordinaria, carillosa, simpaticísima. Había vivido tanto la vivencia. Yo lo pasaba muy bien, huyéndole. ¿Y que no había subasta que te resistiera? Claro. Ahí cuando me veían los subasteros, como pasa con los pisos de subasta, ¿no? Me veían y ya decían, no, no. Afortunadamente, por así no me lo subían más. Pero bueno, tengo la suerte que un tanto por ciento muy alto, así como un 70, se la compré o a Rafael, a su hijo, o a Laura, o a Margarita. Y eso es una garantía, porque hoy en día hay mucho falsificado. Hace unos años, ahora ya menos, siempre me llamaban y yo tiraba de Laura para que viniera conmigo. A la policía, a la Guardia Civil, que tenían obras. Y el 50 por ciento, o más de lo que veíamos, era falso. Sí, 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 el más del 50. Hay mucho falsificado. Y en los museos hay falsificado. No solamente de Baja Decía, de tantos. Hay artistas que lo hacen también. Pero Rafael, para terminar, ¿cómo definirías? ¿Con qué te quedas tú de Basquedía? ¿De su obra, de su persona? Con la persona, lo primero. Una persona extraordinaria, lo primero. La obra ya sabemos que es extraordinaria. Uno de los mejores pintores que tenemos de la pintura española contemporánea. Pero una persona era extraordinaria. No te puedo decir de una persona más cariñosa, más servicial. Era, bueno, si hubiese quedado en París, habría sido, bueno, yo qué sé. Pero vino aquí, había muchas zancadillas. Le tenían mucho miedo. Claro, sabían que venía aquí. Pero bueno, él salió adelante. La obra, como todas eran hasta medio mes paradas. Pero ya llegará a su sitio. Con los años pasará. Y estará en su sitio. Una de las mejores firmas de España. Que sigamos disfrutando todo. Y tú muchos años también. Y que me consideréis como del pueblo. Que sabéis que yo tengo tanto cariño como vosotros de la obra de Andariel. Afortunadamente, para mí. Porque veo que no estoy solo. Veo que no estoy solo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para siempre. La exposición que se muestra en Nerva puede admirarse con entrada gratuita al museo. De martes a sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 5 a 8 en horario vespertino. Y todos los lunes, domingos y festivos. Entre las 10 de la mañana y las 12 y media de la tarde.